Es una obra que nos atañe en todos los problemas que tenemos cotidianamente hoy en día los colombianos. Es una obra que habla de la duda. Creo que es muy pertinente ver la obra porque es una obra que habla también, entre muchas cosas, en un mundo que está sostenido sobre todo por los hombres. ¿Cuál es la contrafuerza que hacen las mujeres en este mundo? Cada quien se va a llevar su propia opinión y yo creo que eso es importante. Que la obra no tenga la pretensión de decirte qué tienes que pensar o qué no. Esta es una obra que no te da una lección de moral, lo cual es maravilloso, sino que te hace pensar. Que te pone los prejuicios de frente y te dice tú qué piensas. Me parece que es pertinente el tema, hablar de los temas de género, la religión, el poder. Y sobre todo porque creo que lo que nos vuelve más humanos es precisamente eso, cuestionando las cosas. Gracias. 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 Gracias.